Música 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 Yeah, 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 yeah Ella es jovenla, se le cae, mora, vos sí, pues Ella es jovenla, la hueco, se ama No me la esmele, ni te que te quejo Ella lo conversa, ella me atía, ni, 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 ni Ah, ah, cesa, cesa, o vehicula Cesa, 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 o vehicula Oh, zambi amen, oh, zambi amen Ya mi na kulela, enambulele, enambulele Ya mi na kulela, enambulele Enambulele, enambulele Ay, amain, andi banjango Maichi muwechi kasi chua Da upipa tuvi kongeli, buaveta Da upipa tuvi kongeli, buaveta Da upipa tuvi kongeli, buaveta Enambulele, enambulele Ya mi na kulela, enambulele Ya mi na kulela, enambulele Ya mi na kulela, enambulele